Un gusto poder presentarnos a ellos, que son la... Con el aplauso de todos ustedes, y son vivo de Grupo Misterio. Música Me voy con mi literatura, buscando los sonidos, del mágico lugar, donde el camino. Música Oigo canta los grillos, entre los matorrales, y un cabrito bala, de los torrales. Música Escucho a la charata, con la suplaridad, cuando se ve avanzar, la vea rojada. Con cantos y murmullos, mareo en la sinfonía, que calma este dolor de la rodilla. Música 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 ¿Qué tal? Buenas noches, espero que lo estén pasando bien. Les quiero agradecer a la familia Verón por la invitación, alípico la gringa. Y vamos a seguir con Chacarevita nomás. Música 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 Cuando yo pegue la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra amada de contarte lo mucho que quiero dar. Música Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo, bajo un año suave de rock, cortaba el aire español. Bailando la vieja samba, yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde, silueta que parecía. Pantajas amarillentos, venos de tierra y de vida. Y yo rendido a tus ojos sintiendo que me querías. Ay, perfume de carnaval, que nunca la hay de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra montada. Pero yo recuerdo que siempre los guardo de poderán. No hay tiempo donde han quedado, donde he perdido mis sueños. ¿Quién sabe si ella se acuerda de correr desde febrero? Y de aquel baile de campo y de mi amor verdadero. Música No quise decirle nada, lámeme silencio esa tarde. Y sobre mis piezas negras, dejé mi copla sentida. Me vi llevando a sus ojos, hurmí el colé de ceniza. ¡Vamos! Ay, perfume de carnaval, ya nunca me dio olvidar. Que se va a bailarón de Política a tocar Que yo recuerdo que siempre los guardo dentro del alma Algunas parejitas por ahí, mirámele a unas chacaretitas Los que no bailan, hagan palmas, che ¡Gracias! 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 Bueno, con esto nos vamos despidiendo. Ya vienen enseguidos los bonis. Espero que lo estén pasando bonito. Será hasta la próxima. ¡Gracias! Aunque me duele el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya, olvídame tus besos. Déjame que me vaya, olvídame tus besos. ¡Gracias! Uy, no me importa, tú intentes detenerme, total sabe de sobra, que malo fue quererte, total sabe de sobra, que malo fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas tu lamento Y bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Y bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Siempre en el corazón, guardo una chacadera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste El hueco de tus manos, blanca como el azúcar Bebi los desengaños, robe las amarguras Bebi los desengaños, robe las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores Si algún rencor hiciste, la miel de tus amores Si algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chacadera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera No quiero estar Terriblemente sacudió su corazón Ojos valientes, pronto pasará el dolor Allá está el borde Allá está el borde, quédate y no siga más Del vuelo ahí donde tu sitio parece amar Aquella niña parecía tan feliz Mirando al hombre que quiere partir de siempre Quedó en el medio, a donde lo llevaré Cielo y cielo y cielo y cielo Buscando por su lugar Cielo y cielo y cielo y cielo, guardo una chacadera Cielo y cielo y cielo, guardo una chacadera Cielo y cielo y cielo, guardo una chacadera